Más estoy aquí Y de nuevo quiero tu bendición Me quiero casar Con la primera yo he errado Pero con la segunda quiero acertar Para seguir su destino mamá Su hijo de casa salió Si un día me engañé Pero ahora encontré La nuera que usted pidió Si un día me engañé Pero ahora encontré La nuera que usted pidió Ella no fuma No toma No gasta No sale con la vecina Solo cuida la casa No anda solita No miente por nada Solo anda en la línea Además de eso Ella es muy cariñosa Es linda y hermosa Flor de mi jardín Chiquita de engojos Su único vicio Es quererme a mí Por eso golpea Golpea, golpea, golpea Mi corazón Golpea, golpea La misma ilusión Que sea bendita Esta nuestra pasión Por eso golpea Por eso golpea, golpea, golpea Mi corazón Golpea, golpea La misma ilusión Que sea bendita Esta nuestra pasión Ella no No fuma No fuma No toma No gasta No sale con la vecina Solo cuida la casa No anda solita No miente por nada Solo anda en la línea Además de eso Ella es muy cariñosa Es linda y hermosa Flor de mi jardín Chiquita de engojos Su único vicio Es quererme a mí Por eso golpea, golpea, golpea Mi corazón Golpea, golpea La misma ilusión Que sea bendita Esta nuestra pasión Por eso golpea, golpea, golpea Mi corazón Golpea, golpea La misma ilusión Que sea bendita Esta nuestra pasión Golpea, golpea, golpea La misma ilusión Galpea, golpea La misma ilusión Enseñada Que sea bendita Loctor La misma ilusión Concibida